Se viene la Semana Santa y en las mesas cusqueñas son infaltables los postes tradicionales. Empanadas, suspiros, condesas y más deleitan nuestros paladares. Pero cuidado, ¿usted sabe cómo son elaborados? Lamentablemente en muchas panaderías locales, la salubridad no es un ingrediente que se tome en cuenta. Hemos encontrado una gran cantidad de anís que utilizan, imagino, para elaboración de panes en pésimas condiciones de salubridad. Las gajeas, aceite se ha encontrado con fecha de vencimiento. Vamos a continuar nosotros con esta labor de fiscalización, especialmente por estas fiestas de Semana Santa, para poder salvaguardar la salud de la provincia en general. En los operativos de la oficina de fiscalización se espera corregir la falta de inocuidad en estos establecimientos. Los reincidentes, como la panificadora San Martín, serán clausurados de inmediato hasta que levanten las observaciones. No haga de su Semana Santa un viacrucis para su salud. De más está decir que hay que ser cuidadosos al momento de acudir a un establecimiento para adquirir cualquier tipo de alimentos, especialmente estos postres tradicionales que no pueden faltar en las mesas de Semana Santa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.